He estado contra el mundo y he perdido la esperanza Porque aunque llevo cargas del pasado Cuando él está a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa No pienso dar ni un paso atrás En el camino que me llega hacia tus besos No pienso en eso, se los confieso No me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas, ya volverás Porque el destino sabe bien que es lo correcto Y no habrá pretextos de espacio ni tiempo Solo formas nuevas de poder amar Si tú te vas Si les gustó este video, suscríbanse acá abajo Pongan un clic acá al costado y vayan a ver más videos Vayan, vayan, vayan ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.